Una de las decisiones más importantes que uno toma cuando está empezando a aprender algo es qué decide aprender y cómo decide aprenderlo. Y durante este proceso de dedicar 30 días a aprender sobre programación, yo les he recomendado que aprendan primero un lenguaje de programación antes de empezar con un framework. Y existe una lógica detrás de esa solicitud y una lógica detrás de por qué yo propuse un libro en particular. Pero yo creo que es importante entenderlo en el contexto de cómo las personas aprenden. En la actualidad, la verdad es que las personas normalmente no tienden a aprender las cosas por la naturaleza de que la información es fácil de encontrar. En muchas ocasiones, tú tienes una idea y tú simplemente la buscas en Google y tú puedes eventualmente encontrar esa información porque la información está más disponible. En la antigüedad, cuando para tú encontrar la información relevante, te costaba mucho. Un libro escrito, un manuscrito, te podía contar una vaca o un animal o una riqueza bastante inmensa porque la información era exclusiva, era escasa y no tenía tantas posibilidades. Y las personas se aprendían literalmente libros completos de memoria porque era muy escaso. Y hace sentido, hace sentido que si tú tienes tanta información alrededor y tú puedes encontrar información con facilidad, que tú no necesitas memorizar todo. Pero, y esto es algo interesante, esto hace que tú tengas que decidir de qué información es valiosa y qué no. Muchas personas cuando están empezando a aprender, lo que hacen es que optan por que todo sea información relevante que ellos puedan buscar en Google. Pero, eso es una mala, mala idea, un mal approach. Yo creo que es bien importante utilizar un concepto esencial que nosotros utilizamos frecuentemente en Computer Science y es la idea de tener un caché. Para los que no lo saben, un caché no es nada más que un valor, normalmente un valor o puede ser un archivo o puede ser algo que es generado por el sistema. Por ejemplo, cuando tú estás trabajando con un framework web, normalmente tú tienes que pasar por varios procesos antes de entregar esa página. Por ejemplo, tienes que recibir los argumentos que te envía, la información que te envía el explorador. Tú tienes que hacer a veces una llamada a la base de datos, recopilar cierta cantidad de información y construir la página de HTML, el archivo HTML que tú devuelves. Eso carga imágenes, carga una serie de cosas. En la práctica, cuando tú tienes un servidor, tú lo que devuelves es un documento de HTML. La realidad es que si tú estás sirviendo frecuentemente la misma página y la página no cambia mucho, no hace mucho sentido el que tal vez tú tengas que hacer esa llamada que puede ser costosa a la base de datos. Así que es mejor que tú tengas en algún lugar específico el archivo en HTML que tú lo sirvas cada vez que te llamen a esa ruta. Así tú no tienes que llamar a la base de datos y hacer todo el proceso. De la misma manera, uno de los problemas clásicos que se da es que tú calcules un Fibonacci. Y el Fibonacci, tú tienes que hacer muchos cálculos y entonces a veces conviene mejor dejar guardados los antiguos valores para tú poder calcularlos y calcularlo una sola vez. El punto es que hay cosas donde el costo de tú continuamente estar buscando ese valor es mucho más costoso que tú saberlos de memoria porque tú lo usas todos los días. Tú lo usas frecuentemente. Entonces, en ese sentido, es mejor que tú aprendas a profundidad un conjunto de elementos y luego todo lo demás tú lo puedes buscar. Por ejemplo, la mayoría de nosotros no necesita ser un experto en expresiones regulares. Si tú no lo sabes, tú lo aprendes en el libro que nosotros recomendamos que es The Well-Grounded Rubies para aprender Rubies. Ese es un capítulo que en lo particular yo le digo a la gente, léelo porque es bueno que tú sepas para qué se usa. Pero tú no necesitas saberlo todo porque tú lo puedes buscar en una referencia, algo que no se usa tan frecuentemente. Y hay como frameworks que ya han hecho mucho ese trabajo. Ahora, el cómo funcionan los objetos. Tú todos los días vas a estar trabajando con objetos y tú eres un programador y si programa en Rubia en particular. El cómo funcionan los métodos, en cómo funcionan los containers, en cómo funcionan los streams. Eso es algo que tú vas a usar todo el tiempo. Y por lo tanto, hace sentido que tú dediques tiempo a aprender a profundidad. Porque aunque tú no lo sepas, aunque tú no sepas exactamente cómo funciona, te pueden atrasar. Y pueden alargar mucho tu productividad. Entonces, si esa información tú la vas a usar siempre. Y independientemente del framework que tú utilices, si tú utilizas Ruby on Rails, tú usas Ruby. Si tú utilizas React, tú utilizas JavaScript. Si tú utilizas Django, tú utilizas Python. Si tú utilizas, qué sé yo, ASP.net, tú utilizas C Sharp. Entonces, todo ese tipo de tecnología. Y me disculpan con la última. Yo no sé casi de la tecnología de Microsoft, así que me declaro ignorante. Pero independientemente, si tú tienes algo que es el fundamento y tú lo utilizas siempre. Está construido sobre eso. El riesgo de no entender cómo funciona eso a profundidad. Puede ser muy costoso para ti porque tú siempre vas a tener que estar buscando esa referencia luego. Entonces, justamente por eso, yo creo que si tú estás empezando, una de las herramientas que tú debes conocer a profundidad, en la medida de lo posible, es el lenguaje per se. Y dedicarle suficiente tiempo porque todo está construido sobre el lenguaje. Obviamente, ese lenguaje tiene otras complicaciones. Por ejemplo, ahora, Ruby está construido encima de otro lenguaje que C. Si tú sabes un poco de C, pues perfecto. Pero está bien, no lo hagamos difícil. Empecemos entendiendo el lenguaje. Y eso te va a dar una ventaja considerable sobre las personas que empiezan entendiendo o buscando entender el framework. O el nivel más abstracto sin entender el nivel previo. Tú lo vas a utilizar todos los días. Tú lo vas a ver todos los días. Y entonces, ese proceso de aprender funciona como un caché que te ayuda a tomar decisiones más rápidas. En vez de tú ir a internet porque tú lo necesitas hacer. Porque tú no sabes específicamente lo que estás buscando. Tú tienes eso que te funciona de manera más rápida. Casi todo ese proceso donde tú dices, mira, yo lo busqué en alguna parte, puede ser mucho más complejo si es algo que tú necesitas todos los días. Así que tal vez, lo que tú necesitas es decir, mira, tú sabes que yo frecuentemente estoy buscando esto, este concepto. Estoy haciendo muchas preguntas, no lo entiendo perfectamente. Tal vez, el tú dedicar algo de tiempo, invertirte en ello y entenderlo a profundidad, va a tener un efecto de ahorro de tiempo en el largo plazo. Con el cual tú te puedes ver sumamente beneficiado. Y yo creo que eso puede hacer una gran diferencia en tu vida. Porque tú puedes decir, ok, esto yo lo uso frecuentemente, me va a ser útil siempre o es algo que yo voy a utilizar de manera no tan frecuente. Y eso va a cambiar alrededor de tu vida. Tú sabes, hay un momento donde tú vas a pasar mucho tiempo trabajando con la base de datos. Bueno, es un buen momento para tú aprender a profundidad la base de datos. Hay un momento donde tú vas a tener que pasar mucho tiempo en el front-end. Bueno, es un buen momento para tú profundizar en temas relacionados con front-end. Cada una de esas situaciones son grandes oportunidades para que tú profundices y te ahorre tiempo durante mucho tiempo. Durante una frecuencia considerable porque le dedicaste tiempo a aprender algo que tú necesitas usar frecuentemente y que debería estar en tu memoria de trabajo y no necesariamente guardado en otro lugar para tú irlo a buscar a ver si apreces. Si lo aprendes. Anyway, muchas gracias y nos vemos mañana en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!